¡Suscríbete! Yo jamás pensé que por internet iba a conocer a una bella mujer Una chica ideal que me hace suspirar Es una nena linda que me pone a cantar No te conozco pero siento que te amo No me conoces y aún así te caigo bien Rato felices pasamos cuando ya te amo Todos los días en Facebook te quiero ver ¿Y quién no se ha enamorado por internet? Yo te quiero conocer y sé que tú a mí también Pronto tiene que ser, yo no te quiero perder No sé si me amará, si todo acabará Si se acabe la magia y me quieras olvidar No te conozco pero siento que te amo No me conoces y aún así te caigo bien Rato felices pasamos cuando ya te amo Todos los días en Facebook te quiero ver Oye reina, nos vemos en el Facebook Te siento a mi lado cada vez que ya te amo Hasta siento que un beso nos damos Que bien se siente cuando escribes te amo Mil palabras que no son en vano Oye guerra, abre tu face Por favor que te quiero ver Oye nena, ven dame un break Tú mi amor te la hayas entender Y es que definitivamente tú eres mi vida No te conozco pero siento que te amo No me conoces y aún así te caigo bien Tanto felices pasamos cuando ya te amo Todos los días en Facebook te quiero ver Quiero escribirte miles de cosas Bebe preciosa, cosita hermosa Y por ella mandarte una rosa Tú te has robado mi corazón No te conozco pero siento que te amo No me conoces y aún así te caigo bien Tanto felices pasamos cuando ya te amo Todos los días en Facebook te quiero ver Fusión punto 2